En una noche oscura de horrible tempestad Llegaron los Black Hawk dispuestos a embarcar Mi primero va adelante, mi cabo va detrás Quíteme Señor, quíteme Señor Que el día de mi muerte Los ojos de mi madre Y luz de mi familia No se llenen de llanto Sin nada, orgullo y gloria Por ese combatiente que a la guerra partió Y nunca más volvió En una noche oscura de horrible tempestad Llegaron los Black Hawk dispuestos a embarcar Mi primero va adelante, mi cabo va detrás Mi primero va adelante, mi cabo va detrás Llegando a Malagana se forma el castaseo Llegando a Malagana se forma el castaseo Se forma que fiestín, se forma que fiesteo Y yo a mi Galil no les acabo el dedo Y yo a mi Galil